¡Hola, pimientas! ¡Una vez más! ¡Hola! ¿Cómo están? Hoy vamos a hablar de un tema que nos encanta a las mujeres ¡Los zapatos! ¡Ay, Paco! Tenemos que recordar que ya no es como antes, que estaba combinada la profesión Ahora, entre más locochón antes, está mejor Tenemos modelos como este ¿Ven los colores? Están padlísimos Vienen muchísimo el mental, los zapatos Es un color que ahora, en la actualidad, es bastante combinable Entonces, acérdete a usarlos y te van a ver muy bien Están padlísimos Aparte, ¿sabes qué? Si no te gusta tanto lo neón, colores, así como con suerte Estos como que son más combinables y un poquito más heridos Sí, como más convencionales, ¿no? Sí Claro, pero no deja de tener un diseño muy moderno y muy padrísimo Oye, ¿sabes qué? Estas son tan padres Me encantan, súper cómodas ¿Con qué tal? Mira, desde jeans, o sea, hasta algo sorcitos, lo que sea, son súper casuales La verdad Y aparte, hay en más colores Que, digo, eso ya es un plus tener variedad, ¿no? No, y aparte, ¿sabes qué? Te las puedes llevar a la playa y ya no andas con la chancla típica de plástico Y son muy padres Ajá Y este, y muy fashion Y las puedes traer para el diario Sí, y aparte decíamos en el video pasado, no por estar de vacancioncitas y así que no hacen estilo, o sea, no hay que... Siempre parece la rosa, bueno, como rojita, pero se ve patrísimo porque no es la típica suela, café, la bojita negra, aburrida Sí, ya están muy padres Los diseños están bien padres y ya están jugando como con muchos colores Exacto Y si juegas tal cual con todas las combinaciones extrañas, ¿qué más quieres? Ven Estas son las ideales Aparte, ¿sabes qué? Ya nada de que, híjole, nomás en la mañana y en el antro... Yo digo que también en el antro, ¿no? Sí, sí Digo, que quieras traer algo bajito, no tienes que andar por honga De verdad, son la opción No, y aparte están muy padres así como para... Por maíz, me gusta, me gusta mucho Oye, ¿y qué te parece? Me encanta Me encanta Así como la sandalia de plataforma, muy a gusto Como es que la comodidad ante todo, porque luego traes los tacones que son del mismito infierno Sí, claro, bien más a gusto, no te quieres ir a ti para ir al baño y dices, no, es que... ¿Cómo? Me voy a poner unos de piso y elegante a mi Esa es la opción Esta es la posición Sandalia padre, colores padrísimos de moda Ahorita nos llegaron así como mucho de pastelito, colores pasteles Muy... Rosita Muy pastel Incluso también hay camis Sí Y cafecito más fuerte, bueno hay muchísimos colores y están padres ¿Qué más quieren? La comodidad y la calidad Ante todo y la moda La moda y la moda y la moda La pregunta es, ¿dónde los podemos adquirir? ¿Dónde los pueden adquirir nuestras amigotas, gochas, gochas? Pues con nosotras, ¿verdad? Con nosotras En camiseta rosa, claro, pues sí Este no, pues con camiseta rosa, nosotros les enseñamos toda la línea de zapatos a partir de la de ropa Y pues con nosotras No olvides marca Trendy Tonic de zapatos Ex de México Aquí está Aquí está Aquí está ¡Padísimo! ¡Padísimo! Yo como hasta el fondo Yo también No ¿Cómo si yo me lo voy a hacer? ¡Pero tenemos más! ¡Uy! Agarro yo que dice ¿Alguien? Siempre me quieres, ¿no? Orgullosamente de León Guanajuato como mi pepillo origen, como mi lucea melde, como mi chabelo, como mi silvia navarro No, mamá y todos ellos ¡Toritos! Ese no es de Guanajuato, muy bien, gracias Orgullosamente de León es ese en efecto, apoyemos a la marca mexicana, la mano de obra mexicana Ve que talento, la verdad Mira, ganas tú y ganamos todos los Guanajuato. ¿Sabes qué? La calidad Ganado lo que hay de aquí es de... 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 México, basta... No Para nada es muy buena calidad Muy... diseños padrísimos, que ya te lo recuerdas de las listas de moda Entonces, ¿qué más podemos pedir? Orgullosamente de León Y orgullosamente mexicano ¡Sí! No olvides suscribirte a todas nuestras redes sociales Facebook, Instagram y Twitter Y... No, no me pasa Pero suscríbanse, por favor Y chequen nuestra página de Facebook y todo ¡Suscríbete, suscríbete, suscríbete! Sí, suscríbete y nos vemos ¡Bye! ¡Zapato, zapato, zapato! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!